Esta se la dedico al del traje que está haciendo Pogo por ahí, que es un fiera. Quiero un chico moderno, sin conceptos de su edad, que siempre ha vestido a la moda y que quiera pasear. Quiero un chico moderno. Quiero un chico moderno, que le guste ir a paz, que me trate con confianza y que diga la verdad. Quiero un chico moderno, que vaya conmigo a tomarme, que le guste ir a paz, que me trate con confianza y que diga la verdad. Quiero un chico moderno. Que vaya conmigo a tomar un café, a oír unas pistas, bailar y beber. Que vaya de fiesta, no importa con quién, que no tengo novio ni quiera tener. Quiero un chico moderno, quiero un chico moderno. Quiero un chico moderno, quiero un chico moderno. La última. La última. Esta es la historia de la semana. Una muchachita que mataba el chico moderno, vivía en el monte de solitario. Sin miedo a vecinos, que hicieras comentarios. Yo quiero ser como la serrana, matar a muchos hombres sin pensar en mañar. Quiero ser tu lujo, quiero ir tu voz. Cuando por tu vida suplicate, aplámalo. Cuenta la leyenda que fueron cientos, los hombres que murieron entre uno sangrientos. Se cansa con ellos en su dormitorio. La misma gente que exhala, el que no tenga novio. Yo quiero ser como la serrana, matar a muchos hombres sin pensar en mañar. Quiero ser tu lujo, quiero ir tu voz. Cuando por tu vida suplicate, aplámalo. ¡Ajá! Yo quiero ser como la serrana, matar a muchos hombres sin pensar en mañar. Quiero ser tu lujo, quiero ir tu voz. Cuando por tu vida suplicate, aplámalo. ¡Ajá! 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 ¡Ajá!